Ese gato me lo quiere pasar, ese gato me lo quiere gozar Miranda y su grupo caliente de Colombia Bailanera Amigas y amigas le quiero contar, que tengo un problema maluco en mi hogar Es que a mi mujer yo le regalé, una gata linda que tuvo un gatico que se llama Melo Nació prematuro y no quiere mamar Fui al veterinario y nada me dio, mi mujer no para de tanto llorar Amigas y amigas le pido un favor, que rueguen que Melo aprenda a mamar Si Melo mama, Melo no se muere, si Melo mama, él puede vivir Si Melo mama, Melo se salva y mi mujer deja de sufrir Si Melo mamara toda la noche, ese gatico podría vivir Si Melo mama, por la mañana, mi mujer vuelve a sonreír Si Melo mama, al mediodía, yo cantaría que rico así Si Melo mama, a toda hora, el mundo sería el hombre más feliz Amigas y amigas le quiero contar, que tengo un problema maluco en mi hogar Es que a mi mujer yo le regalé, una gata linda que tuvo un gatico que se llama Melo Nació prematuro y no quiere mamar Fui al veterinario y nada me dio, mi mujer no para de tanto llorar Amigas y amigas le pido un favor, que rueguen que Melo aprenda a mamar Si Melo mama, Melo no se muere, si Melo mama, él puede vivir Si Melo mama, Melo se salva y mi mujer deja de sufrir Si Melo mama, toda la noche, ese gatico podría vivir Si Melo mama, por la mañana, mi mujer vuelve a sonreír Si Melo mama, al mediodía, yo cantaría que rico así Si Melo mama, a toda hora, el mundo sería el hombre más feliz Si Melo mama, Melo no se muere, si Melo mama, él puede vivir Si Melo mama, Melo se salva y mi mujer deja de sufrir Si Melo mama, toda la noche, ese gatico podría vivir Si Melo mama, por la mañana, mi mujer vuelve a sonreír Si Melo mama, al mediodía, yo cantaría que rico así Si Melo mama, a toda hora, el mundo sería el hombre más feliz Chau, 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 chau